En pantalla, Daniel Chinali, concejal de la ciudad de Capitán Bermúdez. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Está candente en Capitán Bermúdez el tema de las rinoscopías. Y yo quiero saber cómo empezó el tema. ¿Cómo es que se disparó ahora? Y el tema resurge de una ordenanza del año 2001, hace 13 años que tiene vigencia esta ordenanza, que el gobierno radical de la ciudad nunca la puso en práctica. Y ahora tratando de tapar el sol con las manos ante unas declaraciones que hemos hecho con mucha convicción, diciéndoles claramente que en estos 15 años se ha favorecido la delincuencia y el narcotráfico en la ciudad con cosas concretas, donde creemos que no son casuales, que la ciudad ya se ha destruido como se destruyó, que sea una ciudad oscura, una ciudad con calles intransitables, con microbasurales en todos los lugares, con usurpaciones de terrenos permanentes, con Fonavi, el único que tiene la ciudad, sin terminar, con lo cual se ha impedido a la ciudad el acceso a nuevos planes de vivienda. No se ha normalizado catastralmente la usurpación de 400 terrenos de muchos vecinos que hace añares los habitan, y esto los transforma en ciudadanos de segunda, sin posibilitarles el ser propietarios a ellos y fundamentalmente de urbanizar la ciudad. Y también se ha facilitado que la ciudad no tenga lugares de esparcimiento, de deporte, se le han negado los fondos a las comunidades educativas, y permanentemente ha sido una política de Estado que la ciudad desmejorase y se usurpase colocándose gente extraña a la ciudad en lugares, le diría, estratégicos. A la entrada de Bermúdez, en el límite con Baigorria, en el barrio Quinta, en Fonavi Carrillo, en el barrio Batallán, en distintos lugares donde los búnkers de droga han abundado y se han transformado en el mayor proveedor de estupefacientes del cordón industrial. Y esto no es casual. No es casual que en Bermúdez tengamos el mayor índice de suicidios de jóvenes, tengamos el mayor índice de muertes pasionales. Esto habla de una degradación social, psicológica, de la población importantísima. Y esto, indudablemente, si no ha sido una convivencia con el delito y el narcotráfico, realmente habla de una desidia, de una falta de capacidad en la gestión de gobierno, notoria, que es la que actualmente vemos en la luz. Todo eso comentó usted y el oficialismo, entonces... Reflota la ordenanza de hacerse una rinoscopía para deslindar responsabilidades de sus propios funcionarios de que no son drogadictos. ¿Y Daniel Chinali, y bueno, o del bloque, también la va a hacer? Por supuesto. Nosotros adherimos a demostrar a la ciudadanía, porque el que es electo no solamente tiene que parecer, tiene que ser. Y en estas cuestiones el que consume estupefacientes está cometiendo un ilícito al comprarlos. O sea que de por sí comete un delito. Más allá de la invasión a la privacidad que puedan tener las personas, que puedan tener el gusto, el deseo de probar alguna cuestión de estas sustancias, creo que eso, cuando uno es un hombre que se expone a la vida pública, debe estar totalmente limpio y ser ejemplo para la población. Pero lo notorio en esto es que en este gobierno de 15 años, durante los 13 años que tuvo vigencia esta ordenanza, los que nosotros creemos que fueron los mayores cómplices en la ciudad de esta situación que hoy se da, nunca se hicieron estos exámenes. Muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias.